hoy en día en américa latina todavía latinos mexicanos quizás incluso algunos colombianos bueno pero es que colombia no es venezuela y eso es exactamente lo que nosotros decíamos hace 22 años venezuela no es cuba y mira dónde estamos hoy los datos que ofrece fernando nicolás nos ponen en posiciones peores en términos de riqueza y económica que la propia cuba de modo que yo creo que es importante entender y asumir todos de cara a esta discusión ya la acción de los próximos tiempos enorme desafío que tenemos por delante que es un desafío continental que es un desafío de occidente frente a una enorme operación de fuerzas criminales estadales y para estadales que se han propuesto destruir las democracias liberales de todo el hemisferio de todo el hemisferio desde canadá hasta argentina pero que hoy en día ocupan ocupan venezuela sus instituciones sus recursos y que destruyen de manera institucional intencional a la población tú me preguntas cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que venía yo te diría algunos antes incluso de que chávez el hecho de que chávez venía de ser un militar golpista y donde ya se hablaban de sus vínculos con grupos insurreccionales donde en su propia campaña electoral lo dijo con todas sus letras que venía a freír cabezas y que buscaba desde una perspectiva hiper populista pero muy agresiva la fragmentación de la sociedad aristábanse y las señales muchas veces son inequívocas pero claro para quienes hemos nacido y crecido en democracia siempre es mejor pensar que por una vida institucional que no son que no hay una amenaza de la magnitud desde muy temprano que chávez llegó al poder inició un proceso que tiene que servir de advertencia pienso yo para todas las demás naciones que puede atacar todas las instituciones una por una pero fundamentalmente y yo creo que aquí la experiencia de fidel castro fue cruzada fuco infiltrar y destruir el sistema judicial y te puedo decir que al cabo unos pocos años más del 70 80 por ciento de los jueces habían sido despedidos y sustituidos por jueces temporales y leales a la revolución y por otra parte este en las fuerzas armadas nacionales la fuerza armada y fidel castro y chávez sabía muy bien porque venía de su seno con las fuerzas armadas institucionales y profesionales jamás hubieran permitido la entrega de la soberanía nacional a cuba con grupos irregulares mucho menos hoy a rusia a irán a silvia turquía etcétera etcétera entonces estas esas dos instituciones que no es una casualidad son las instituciones que pueden impedir que un sistema totalitario permanezca en el poder el sistema judicial y las fuerzas armadas fueron las primeras que comenzó a socavar no contento con esto el chavismo de una manera muy bien pensada buscó cooptar y vaciar de poder y controlar las propias instituciones democráticas empezando el producto la propia institución del voto y y fue desde el primer día paloma como fueron infiltrando y tomando control de aquellos mecanismos a través de la cual la sociedad puede expresarse o los partidos políticos el control y la infiltración de los partidos políticos y desde luego bien incluso instituciones como el diálogo o la negociación que son evidentemente democráticas como el ambas yado de contenido y las han utilizado para su permanencia para un mayor condición social este otro elemento indiscutiblemente es la propaganda y yo creo que ahí es algo que nosotros tenemos que estar todos permanentemente alerta como este régimen no solamente la persecución a los medios de comunicación no solamente la inmensa cantidad de dinero para cortar censurar etcétera pero como utilizan manipulan la pobreza a su favor y esto es algo que nos vemos en los momentos llamados movimientos sociales que insisto desde eeuu hasta argentina y particularmente colombia han estado generando una enorme desestabilización tensión y y se proponen socavar la institución y el cuarto lugar o el cuarto elemento que en el caso venezuela y lo vinculo con el tema del petróleo es que tú hacía referencia el tema de la corrupción el rol que juega la corrupción y para mí es la herramienta número uno de la delincuencia organizada y es algo que lo estamos viendo en todas nuestras naciones a lo largo del hemisferio pero venezuela obviamente se desató cuando chávez llegó al poder el barril del petróleo estaba a 7 8 dólares llegó a estar a 150 dólares había dinero para todo en los términos que tú decías no solamente para buscar un sistema de transferencia directa que fuera soslayando la empresa privada la capacidad de generar trabajo productivo total de la renta y la distribución directa del régimen pero con el fin de crear una sociedad cada vez más y desde luego la fiel castro estaba desde atrás no hay que entrar muchos detalles a la historia para saber que desde hace muchas décadas y el castro tenía la pretensión de tomar control de venezuela en su momento lo frenó romulo de campur de manera firme clara y valiente lo frenaron las fuerzas armadas en la sociedad venezolana entonces pero nunca se dejaron en su empeño y bueno infiltraron muchos sectores entre otros la academia universidades las propias fuerzas armadas preparando este momento que efectivamente tuvo lugar yo con esto quiero cerrar esta parte pero sin antes decir hoy en día venezuela es una nación destruida en lo económico institucional en lo humano venezuela es un estado fallido es un país ocupado nuestro territorio está siendo disputado peleado por grupos criminales diversas naturaleza y la frontera se convierte quizás en el punto medular y central donde se concentra en estas tensiones es un punto de ebullición y que ya no puede decir que es una amenaza es un peligro en desarrollo para colombia y amerita que con la misma capacidad de coordinación que se han arreglado los grupos criminales pues los demócratas de américa latina y occidente en general procedamos para defender nuestras instituciones ok este yo creo que la responsabilidad sin lugar a dudas tuvo mucho que ver con los venezolanos en las primeras etapas como bien tú dices la el sistema de partidos de venezuela también se había desgastado enormemente previo a chávez en mi opinión siendo nuestras ideas nosotros decimos liberales pero eso no quiere decir no es liberales en los términos colombianos liberales decenas es decir no socialistas este en mi opinión en los gobiernos previos a chávez donde sin lugar a duda la democracia en el periodo democrático venezolano hizo enormes avances en términos de educación de movilidad social de industrialización incluso del país pero siempre se mantuvo un rol digamos privilegiado para el estado donde donde existió una práctica estadista patrimonialistas y clientelares que fueron incrementándose en los últimos años de la democracia esto obviamente para mí tuvo además un hito paloma fue en el año 74 cuando se produjo la estatización y la nacionalización del petróleo que que generó una serie de incentivos contrarios a lo que yo creo que era necesario de fortalecer y dinamizar la economía mucho más poder del estado en este caso el poder económico yo creo que a partir de ese momento empezamos a ver en venezuela cómo se empezó a desgastar el sistema de partidos cómo se empezaron a generar incentivos para mayor corrupción para niños menor digamos contraloría ciudadana el sector privado se fue siendo mucho más dependiente de la discrecionalidad de los gobernantes de turno se fueron creando relaciones clientelares muy perversas y también con medios de comunicación poderosos se fue generando progresivamente un desgaste un deterioro en la calidad de la democracia y en el aprecio que la sociedad tenía por la progresión porque ponte tú a ver la pregunta que nos hacemos como venezuela que nos sentimos orgullosos de ser una de las democracias más habitables de la región permitió que un militar golpista con la trayectoria y el expediente que tenía mucha vez llegar al poder y fuera además apoyado y acompañado por sectores económicos y por los medios de comunicación no fue solamente realmente no fue la digamos una clase más popular venezolana una clase media que de alguna manera también lo hizo como un poco como 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 de desquitarse con un sistema que sentían que no estaba dando todas las respuestas y creo que fue bastante injusto porque en una medida la democracia venezolana había abierto oportunidades para que un país creciera pero pero se cometieron enormes errores y ahí nuevamente aparece el pantano de la corrupción ahora yo sí quiero decir que además de estas debilidades que teníamos como sociedad nosotros no podemos descartar que hubo chávez logró establecer desde muy temprano una relación de enorme sinergia con fidel castro que lo lleva al foro de sao paulo y que lo convierte en una plataforma para que cuando estamos hablando del 2008 2009 ya en toda la región habían simultáneamente 14 presidentes y primer ministros en este hemisferio que formaban parte del foro de sao paulo y eso fue algo que desde el principio no quisimos ver que esto era una operación que después se le fueron sumando muchos otros aliados obviamente rusia siria china irán y que están obviamente muy activos el día de hoy bueno imagínate decir esto enfrente marea fernanda paola tuyo y con la de fernando nicolás que lo han alertado con con enorme valentía alrededor del mundo pero mucha gente y todavía hay gente que no quiere entender el peligro inminente que existe para colombia y para todos los demás estados de la vida pero faltando tantísima y en algunos sentidos compleja de responder porque porque yo te recuerdo algo para nosotros si sacamos a chávez en el año 2002 la sociedad venezolana y millones de venezolanos y nos encontramos en la calle con diego con antón sacamos a chávez ahora chávez lo volvieron a poner y lo volvió a poner un sector de las fuerzas armadas que ya estaba coctado como parte de este sistema con tentáculos con una operación extranjera y lo volvieron a poner actores internacionales que te recuerdo en el 2004 cuando se produjo el gran fraude al referido revocatorio fue nada más y nada menos que el centro cárter quien avaló el gran fraude a pesar de todo lo que la sociedad venezolana habíamos hecho lo que estaba en evidencia entonces tampoco es justo y yo sí quiero reivindicar lo que ha sido la lucha de la sociedad venezolana que es admirable nosotros durante casi 20 años estuvimos luchando prácticamente solo salvo voces aisladas como la del presidente uribe y otros y otros amigos muy poca gente se atrevía a enfrentar un gran monstruo de la del populismo de la distribución de dinero para todo el mundo que era que era hubo chávez incluyendo expresidentes de colombia que todos sabemos quiénes son entonces hay que poner las cosas donde van y lo vemos todavía el señor zapatero etcétera siguen siguen allí actuando entonces no es solamente mi modo de ver la falta de darnos cuenta digamos de la subestimación de lo que se está complicando yo creo que es el elemento fundamental y el decir esto no nos va a pasar si pasa si pasa y es lo que yo quisiera transmitirle a colombia un día mientras nuestros países producto de este fenómeno emergente que los gobiernos democráticos están concentrados en atender a la población esta pseudo revolución destructiva avanza avanza y avanza socavando instituciones y avanza tomando oposición en colombia cuantos eventos de disrupción de terrorismo de desestabilidad no han habido los últimos dos años que han sido financiados auspiciados y protegidos desde venezuela todos todos los sabemos las protestas del año pasado que llegaron hasta chile ha quedado evidencia hoy aunque el propio gobierno chileno lo negaba no quería creerlo pero que ha quedado en que hay dinero inteligencia comunicaciones y agentes del régimen venezolano cubano entonces creo que es un momento en el cual hay que hay que entender que ustedes tienen instituciones que a pesar de que tengan debilidades aún tienen cierta independencia hay que protegerlas hay que cuidarlas y yo creo que hay que hablarle a la sociedad con absoluta claridad y eso es para terminar yo creo que hay una reflexión si algo son los socialistas claro no tienen escrúpulos y mienten y invierten mucha plata y se apoyan entre ellos con una gran tecnología sofisticada de manipulación este tiene sólo cubanos son una maravilla material de propaganda de nosotros los demócratas tenemos como tú vienes evidencia a nuestro lado ahí están los hechos donde está donde mejor la calidad de vida a donde la gente quiere irse y no de donde la gente quiere huir este ahí está toda la evidencia de lo que funciona para que una sociedad sea próspera y para que su población sea feliz tiene que haber economías abiertas tienen que haber estado de derechos de los poderes tienen que haber respeto irrestricto la propiedad privada tiene que haber y las gobernantes que rindan cuentas tiene que haber inversión generación de riqueza y tiene que haber un sistema educativo y esto es una alerta un sistema educativo que forme para la democracia porque es algo ha logrado el socialismo de manera muy eficiente y muy y muy devastadoras infiltrar los sistemas educativos sobre todo la formación de los propios maestros eso es algo que lo vemos en Venezuela y que lo vemos en otros países entonces yo creo que es un momento de reagruparnos de actuar y de entender que tenemos una oportunidad única por delante yo estoy convencida que con alianzas como estas no sólo vamos a liberar a Venezuela vamos a sacar a los criminales de poder pero vamos a asegurar que Colombia y Venezuela avancen por una ruta de prosperidad de libertad democracia y de justicia que será el mejor periodo de nuestra historia que es una sola que decía que los hay nuevos y los hay unos que no son tan nuevos porque la circulación con Cuba sigue sigue muy presente y muy profunda los agentes cubanos están en el sistema de inteligencia en el sistema de migración en las notarías en los registros en las empresas de producción en los puertos en PDVSA y en las fuerzas armadas y obviamente en las flores ahora en la medida que se ha iniciado un proceso de presión por parte de la comunidad internacional sobre todos los últimos dos años sobre los tres pilares que soportan al régimen porque ¿qué le queda a Maduro hoy? a Maduro le queda el pilar de la represión el pilar de la propaganda y el pilar del financiamiento criminal son como las tres las tres patas los tres pilares que lo soportan todas estas iniciativas que nosotros hemos apoyado y que hemos estimulado de presión sobre el régimen de buscar socavar estos pilares en el tema del financiamiento criminal obviamente las sanciones las investigaciones criminales todas las las la operación antinarcóticos que hoy está desplegada en el caribe son mecanismos que van cerrando y asfixiando el régimen la detención de Alex Saab en Cabo Verde que además han sido cruciales en alejar y empujar y no permitir que eso se se pierda ¿por qué? porque es una fuente fundamental de información de todo lo que nosotros llamamos el testaferismo que son todos los hilos y los canales del dinero de la corrupción el dinero ilegal que penetra todos los sectores de la sociedad no es sólo la política de oposición es la academia el sector privado la construcción los medios de comunicación y hasta las iglesias entonces este estas acciones están obviamente aislando al régimen presionándolo pero yo quiero alertar estos sistemas buscan rutas alternas rutas alternas para el narcotráfico que le hace más difícil sacar a venezuela para el oro y otros minerales por extracción ilegal que sacar venezuela el mismo sistema financiero y quién es la ruta alterna primera e inmediata obviamente colombia entonces yo quiero decir todo esto porque no es si no no es posible preservar a colombia con venezuela destruida en un estado fallido y forajido y obviamente venezuela no podrá recuperarse sin una colombia sólida firme y libre con instituciones muy fuertes entonces yo creo que esto es un momento en el cual debemos hablar con esta crudeza con esta claridad a cada uno de los colombianos y de los venezolanos mira siguiente que tiene esto claro es la gente en la frontera hay millones de venezolanos que saben que la vida es del hablado y que el futuro es uno solo y que hoy estamos enfrentando un aparato criminal con consecuencias devastadoras pero que tenemos la oportunidad real imposible destacarlo de raíz hagamos lo que hay que hacer yo sólo comenté concluido con una idea han quedado descartadas todas las maniobras de falsas de diálogos de farsas electoreras obviamente por ahí no es son criminales hay que construir la propuesta de fuerza que se le presenta al secuestrador y es lo que nosotros hemos llamado una amenaza real y mente severa es una operación de paz y estabilización que es la única manera que podamos podremos liberar a venezuela y proteger a colombia y al resto de la vida muchas gracias